Música 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 Es una porqueria de juego Estoy aqui perdiendo el tiempo en vez de hacer otra cosa Ayy Corre, corre, corre Ayy, su madre Ayy, como duerme aqui Ayy Corre, corre Corre Música 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 Que reto? Ayy llevamos 5 llevamos 5 llevamos 5 tuvimos un bus un pequeño bus pero ahí vamos allá está lo ven lo ven se está sacando a mí se está sacando a mí ahí está con que te quiere acercar va bueno vamos a ver porque él es el único el único que se quiere hacer a mí y es que no es nada se va sacando todo hay su vida madre de esta manera de que también el dicho sino que da miedo como éste grita que es esto parecerá que estuvieron follando por un negro no sólo en sí o ahí donde está este lugar se desapareció que interesante bueno ya sabemos dónde está sus túnel secreto donde estos crean sus sus tú y papillas envenenadas porque debió ser así esto cuando se comen entre sí no digo llevamos 5 que juego tan imbécil oigan de verdad me estoy aburriendo un montón me estoy aburriendo un montón y esperan un momentico voy a ver si llamo a mi amigo a mi amiga es que me confundo a veces ya digo amigo amiga y bueno a mi amiga la golfa lo que pasa es que esté aburrido y bueno tú se la llamamos ok vamos venga vamos a llamarla entonces si lo sé pero es que ya yo te dije hombre mujer perdón es que a veces perdón perdón yo no aquí haciendo un gameplay lo que pasa es que estará más no bueno este juego está demasiado bueno o sea he estado como tres días de este juego no bueno es que es de misterio no tiene que encontrar una broma así no te acuerdas cuando éramos pequeños cuando veíamos los teletubbies lo que pasa es que tengo que hacer tareas si tengo que hacer tareas entonces yo quiero encontrar todas las tú y papillas pero esta broma este pero esta broma o sea jugando este juego no voy a mantener a mi familia me entiendes se puede venir hay que suministro talla aquí para llevar esto se te pero vale luego ya bien entonces yo dejame largo discúlpeme de verdad es que este juego es una porquería es una porquería total es una porquería total y yo sé que algunos me prometí esto pero lo siento hasta luego hola aló me está escuchando yo yo no sé o sea este es el juego hay chica pero es que yo no sé nada si me están escuchando bueno ok hola ojalá me están escuchando porque y qué es esto porque no está tan oscuro porque no prendes la luz pues yo te tengo la luz y qué es eso ay miren la tienda yo me compro las pinturas de uñas ay dios y qué y qué gusti la a mi me dijo que la tuvi papilla y tuve ay y o ay dios, vieron ese bicho feo? ay discúlpeme, pero es que, ay hasta se me le cayó la cámara, ay dios mio ojana no le partí la cámara a Orlando porque si no ahí si yo me caí para traer todo, no tengo plata, usted con plata, entonces, entonces para traer esto no 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 me cae, no me cae, y después hay patria de cámara, porque siquiera las cámaras se consiguen, que es eso, que es la salud, menos mal que me da la cámara, ay que esto dios, esto es así oye, esto no es así, esto es algo inmoral para los hijos, no 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 no, que es esto? ay algo está tras mí oíte no, vieron una nomada, mora atrás ay dios mio oj que es eso? ahhhh 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 es que vieron eso? Ay, Dios mío Ay, Dios mío, Santa Cachucha Ay No, 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 no Te puedo dar el diablo Te puedo dar el diablo Pero no es para jugarlo Te amo Como seis Seis tú y papillita Ay, ¿de qué hago cuando agarro las diez? Yo no sé nada Yo no sé nada de este juego Yo no sé nada Ay, es que cuando venga Orlando Ay, es que, es que le voy a dar ¿Dai, es que loca? Es para hacer un teléfono Cuando venga Orlando Mira, gafas, estoy hablando Te lo que te gusta el juego Es que me gusta el juego ¿Ello está preguntando? ¿O me lo estás diciendo? Preguntando, estúpida Pues es que no tienes nadie Por eso es que no tienes nadie Si yo creo que te hice ¿Por qué me vas a caer? Está, está, está Loca tú, hasta cállate tú Cállate, moriste Dios Loca Tras la villa La villa Tú, sí Estás en tu juego Y después se va Por eso es que no tienes gente Que te lo digo Te lo digo, te lo digo Ah, sí, contigo voy a crecer mucho Que te lo aviso, que te lo digo Que te lo cuento Ah, bueno No tienes juego Anda, vete para allá Ah, sí, porque no me voy a ir Pues, en mis gafas ¿Quién te lo compró? Ah, sí, yo me la compré ¿No te la compré? Yo, yo, yo Me la compré Oh, tú eres un pobre gafo Ay, tú, más gafas que no tienes plata Sí, porque vivimos ahí, pues Loca Pero, pero qué estúpida es esta Yo había quien moriste No entiendo nada O sea Nunca entiendes nada, boa Ah, vete gafa A player has been caught ¿Qué típica que perdí? Pero que hayas disfrutado con la golpa Porque a mí ya me tenía hasta los... Bueno, pues Ay, qué va a decir tú Morita de casting Ay, tu manseja Recuerden darle me gusta Comentar acá abajo En la caja de comentarios También recuerden Este... Compartirlo en sus redes sociales El grupo Sonar Está pensando a ver Que podemos hacer para el... Este mes Como especial de Halloween Y... Bueno, ojalá que ya te disfruta el video Espero sacarle varias sonrisas Porque capaz Y si... Este juego Tengo que deshacerse Terriado Cállate Los quiero mucho Los quiero un montón Un saludo a Andrea Márquez Que me dijo que le mandara saludos En este video Y bueno, un saludo Chao Dejé de ser un hombre De el universo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!